... de por qué debería cambiarse. Muchos dicen que la deberíamos cambiar porque cosifica a la mujer. Me parece que no soy. La mujer no es cosificada en el lápiz de reina. Me parece que son los de afuera, son las personas que quieren cosificar a la mujer. O por ejemplo, en el perito de la foto, como si era la reina, en la pisada de la uva. En la pisada de la uva. En el indicado de la uva, las chicas no, las chicas también, en general, yo mataron para el vestido, se lo daban ahí. Entonces, ella no sabía qué vestido para tener.